hola hermosas pues aquí vine a walmart aquí es donde compro mi papel tapiz que es el que pongo en mi cocina muchos me han preguntado por él y aquí lo compro el rollo está en 99 pesos y la verdad aquí vi uno pequeño y dije pues a lo mejor está más barato la verdad yo no necesitaba mucho pero si me hacía falta un pedazo entonces era necesario comprar fui al checador y la verdad el chiquito estaba en 109 o 119 creo y el grande estaba en 99 entonces dije no pues me conviene mejor el grande compro el rollo grande y pues eso fue todo lo que compré en walmart chicas de ahí me fui a moda telas porque también vieron que les mostré en walmart que había uno para la ventana pero ese estaba en 219 estaba súper caro y me vine aquí a moda telas pagué 119 100 pesos menos por tres metros la verdad me faltó un poquitito pero los creo que lo supe aprovechar muy bien para toda mi ventana y pues como pueden ver aquí estoy en mi casa mi hija que me va a estar ayudando un poquito la verdad porque si como que como que no es lo suyo ahorita para su edad ella me pasa las cosas me ayuda y pues bueno ustedes ya saben obviamente ya me di todo lo de la ventana porque pues es necesario no sabía cómo poner esto en realidad yo pensé que esto iba a ser como el contact como prácticamente el papel tapiz le quitas un algo algo de abajo pues como el papel contact vaya y este y ya rápido se pega pero no este le tuve que preguntar a mi mamá porque ella igual puso en su ventana y ella me dijo como al principio cuando me dijo dije no se va a ser complicado ay no ya ven que yo siempre poniéndome pretexto para todo ay no va a ser bien difícil no sé qué pero dije no lo tengo que intentar hasta la hija de mi mamá suena muy difícil y me dice no hazlo y vas a ver que va a ser fácil y pues la verdad sí o sea no fue nada de otro mundo es como si estuviéramos forrando pues lo mismo un libro o algo y la verdad este pues si fue fácil si me tarde algo porque estuve midiendo y cortando y yo no soy buena para cortar chicas me voy todo su chueco aquí les voy a explicar cómo lo estuve haciendo mi mamá me dijo que con un poquito champú y agua rociará yo el cristal obviamente el cristal tiene que estar limpio ya lo había yo limpiado antes y pues tenía yo que rociar eso y ya posteriormente pegar como el plástico pero le tienes que quitar como un pequeño plástico que es como tipo celofán y eso hace que se va a pegar se va a adherir mejor el plástico al vidrio pero le tienes que rociar antes poner el plástico y con el trapo mojado pasarle a todo lo que da para que se pueda adherir súper bien pero en un vídeo de youtube estuve buscando otra forma y decía que con el mismo windex puedes hacer eso entonces quise ponerlo a prueba hubiera hecho las dos cosas verdad en una ventana poner el windex y en otro lado poner el champú pero se me fue la onda de todos modos si no funciona el windex pues voy a hacerlo desde el champú la verdad como les digo así fue como lo estuve haciendo yo pensé que iba a ser complicado pero no dos mil años más tarde bueno mis chicas pues aquí es como quedó todo eso la verdad me costó demasiado pero se pudo se pudo ahorita voy a poner todo lo que hace falta aquí este papel tapiz como vieron en los primeros clips me decidí por esto porque la verdad su precio prácticamente era más barato que el chiquito no sé qué tenga que ver pero bueno ya yo tenía un pedazo pero la verdad no me iba a dar creo que no me llegaba hasta ahí hasta esa parte pues todo eso blanco se iba a ver entonces tuve que ir a comprar otro rollo aparte porque me faltaría a pegar ahí para que se vea todo parejo pero bueno y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya no me alcancé para completar este asadí, pero vean, la verdad sí don cambia, sí ya no se ve la parte de afuera, entonces la verdad me gusta mucho la cocina. Se ve más bonita, quiero que vean. Ahora falta esta parte, mi mueble, lo vamos a estar decorando y poniendo nuestros toppers. Bueno, aquí vamos a estar rellenando mis toppers o mis frascos, mis organizadores, no sé cómo lo llamen. Aquí voy a estar poniendo mi harina para hot cakes, que aquí ya me estaba espantando porque dije, no, se me va a caer toda. Pero no, fue lo bueno que no. Bueno, pues aquí le estuve como dando unos golpecitos para que se asentara, se podría decir. Y pues nos dieron un poquito más de espacio, vean todo el espacio que nos dio. Esto hay que hacerle así, darle golpecitos para que se asienten las cosas y nos pueda tener un poquito más de espacio. Después me voy a pasar al cereal, voy a retirar estos que ya tenía y pues le voy a poner un platito. Mi hija se los va a estar comiendo, así que eso no hay problema. Y voy a estar rellenando este frasco. Voy a hacer dos, regularmente nada más lleno uno, pero esta vez tenía otro vacío, entonces decidí llenar los dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahora sí vamos a pasar a organizar y poner todos mis frascos en mi mueble. Muchos me han preguntado por las medidas de mi mueble y se las voy a estar, les voy a estar poniendo una fotito por aquí de las medidas exactas. Cuando hicimos nuestro mueble, yo en lo personal me estuve guiando por los frascos. Pues primero compré los frascos y ya después me estuve guiando, tomé medidas y todo y pues ya saben que el mueble me lo hizo mi suegro. Nos gastamos como 500 pesos, bueno, me gasté como 500 pesos. Él pues obviamente hizo el mueble, lo pintó y pues él lo vino a instalar. La verdad estoy muy contenta con el mueble porque no me ocupa espacio, la verdad es bien ligero. Creo que mide 30 centímetros de ancho, de largo creo que un metro, no sé. Pero ya les dije, les voy a poner la fotito por aquí de las medidas de mi mueble. Aquí pues decidí que este cuadro que voy a poner, lo clavara yo para que se vea más alto ya que como ven la barrita que impide que se caigan las cosas prácticamente no dejaba que se luciera el cuadro. Obviamente voy a estar poniendo todos estos frascos, estos de coffee, té y sugar los estuve comprando en Walmart. Y los frascos de mis especias y todo eso en Pritchos. Esa tetera azul la estuve comprando en Liverpool en descuento. La plantita que tiene ahí fue de Coppel, el cuadro también fue de Pritchos. Y obviamente estos frascos más grandes los estuve comprando en Walmart. Bueno hermosas, la verdad estuve buscando ideas de cómo decorar este mueble. Habían muchas ideas que me gustaron pero desgraciadamente eran con plantas naturales. La verdad yo no soy tan buena para tener plantas. Se me mueren muy rápido y no sé por qué, por más de que las cuide se mueren. Aquí voy a poner esta guía que la verdad estuve comprando. Me costó 110 pesos y mide 2 metros y algo. La verdad no recuerdo bien pero pues están cariñosas. De estas yo las, me acuerdo que en mis años anteriores estaban como en 60 pesos pero ahorita están en 110. Pero esta me gustó, está bonita. La verdad se ve como muy así, muy real, ¿saben? Chicas, yo creo que ahora sí les voy a mostrar cómo quedó la cocina. Fueron pequeños detalles pero en verdad cambiaron por completo mi cocina. Y bueno, así quedó ya. ¡Wow! O sea, ay no, estoy muy contenta. Mi cocina se ve más limpia a pesar de tener color blanco. Como ven le pusimos eso, antes pues no tenía nada, se veía todo lo del patio. Ahorita ya lo disimula un poco. Pero quiero que vean cómo quedó. Y pues mi parte favorita, ahorita se las voy a enseñar. Esta es mi parte favorita, chicas. Quiero que vean cómo la estuve decorando. Pues prácticamente se puede decir que puse lo mismo. Pero quiero que vean cómo está. Le puse esta guía que me encantó. La verdad se ve bien bonita. Me encanta. Quisiera ponérselo a todo. Pero la verdad, según yo pensé que sí me iba a dar a alcanzar. Pero no, chicas. Porque de este lado se me puede acochar. Pero ahora ya que tengo aquí a un lado la estufita. Entonces no, no quiero que se me estropee. Nada más la puse de este lado. Y me parece perfecto, chicas. Porque al entrar vean cómo está. O sea, esto da mucha, mucha luz a mi casa. Hacia ver? No, no. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El color amarillo como que me lo oscurecía y según yo la limpiaba y sentía que no se veía limpia pero con el color blanco siento que todo está limpio y me transmite una paz enorme. Pero bueno mis chicas hasta aquí el video. Ya saben que les quiero muchísimo y nos estamos viendo muy pronto. Bye.